Bueno, vamos a hacer el pollito una gran minuta para arrancar este luno. Es un plato bastante equilibrado, porque tiene esa proteína con el pollo. Realmente muchas gracias. Sí, un gran equilibrista, como los artistas. Bueno, vamos a hacer una guarnición de zapallo, que estamos en plena temporada. Unas zanahorias y lentejas. Un poquito de legumbre. Me encantó. Mientras el pollo se está gratinando, que ahora lo voy a buscar en el horno, voy a terminar. Está recontra-condimentado este zapallo con la zanahoria, con comino, un poco de aceite de oliva, pimienta negra. A último momento le pongo un chorrazo de jugo de limón. ¿Te puedo decir un halago? Sí. Que estamos viendo con la producción acá, nos miramos todos. Estás muy creativo. ¿En serio? Estoy muy creativo. Bueno. Hay creatividad. Vemos muy bien. Hay sonrisa. Hay sonrisa. Es importante la sonrisa. Alegría. Artería. A nos unir. A mí se me va un poquito la chava, la sabiola, pero... A todos. A todos. Che, en plato por acá. Voy a buscar el pollo porque me estás amando, me estás amando. Sí, sí, andá. ¿Voy? Sí. ¡Ay, voy! Con remer, me permiso. Sí, 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 sí. Todo esto se come. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, a ver. Vamos con el pollito, sí. Señor, acá está, miren lo que es este pollo. Está listo, Juan. Qué rico. Con dos pechugas más come toda una familia. Tenimos igual, muy, muy, muy rico eso. Sí, sí, porque con la ensalada es bastante generoso, ¿no? De dos comen tres para mí. Sí, totalmente. De dos comen tres, comen tres. De dos comen tres. Bueno, vamos a emplatar. Venga por acá. ¡Qué aplauso se viene, eh! ¡Gracias, chicos! ¡Qué recetón! Esto fue todo por hoy. Y lo hizo en 11 minutos. No, que Cuartino se nos demaya. No, no. No, que Cuartino se nos demaya. ¡Órale, con esa! ¿Qué pasó, Cuartino? Che, acá tenés un pollo. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue por todo. No, no, no. Vamos a empezar a cocinar. Maestro, Mati, ¿cómo anda? Buen lunes para vos. No, pero quería ver porque estaba todo calentito y estaba bueno para mostrarlo. Vamos a arrancar con el pollo. Dale. No, vamos a arrancar con la guarnición de espinaca. No, no te vos digas, no te vos digas. Lo que voy a hacer es saltear un poquito de espinaca. Sí. Tengo un poco de ajo también acá. Espinaca y ajo, yo siempre lo digo. No, acelga y ajo. Era la comida de mi viejo. Le mando un beso grande a Vicente. Era la comida de... Era como un limpiativo. Un detox. Era un detox. Lo que ahora sería un detox. Qué día, qué día se comía. Los domingos de la noche, después de comerse un postro plato de ravioles, salteaba un poquito de acelga y un poquito de ajo. Y decía, ya está. Y esa era la comida de mi viejo, me decía, con así, pero el lorcito de la acelga salteadita. Sí, sí, a la italiana. A la italiana. Escucha, la espinaca va a ir arriba de la pechuga. Exactamente. Por eso ponemos una buena cantidad, esto se va a apachuchar un toquisito. Sí. Una cantidad de espinaca, solamente cuando se apachulla y que no cambie demasiado el color, que mantenga ese verde lindo que tiene la espinaca, la retiramos, Jimmy, y esta va a ser parte de la cobertura, digamos, del pollo. Perfecto. Vengo por acá, salteo la espinaca por acá y nos vamos al pollito. Vamos. Que tengo por acá. Tengo pechuga de pollo, obviamente le damos las gracias a Tres Arroyos por brindarnos los mejores pollos para cocinar. Muchas gracias. Mira, a este se le había salido el filet mignon, que está acá. Lo más rico que hay eso. Sí. Un lomito muy rico del pollo, rico, rico. Esto lo usás para un salteadito, para arroz o una pasta. Todo se utiliza. ¿Me acuerdas? Es un poquitito. Claro que sí. A esta se la retiro. Y con la pechuga lo que vamos a hacer, Jimmy, es lo siguiente. Le vamos a hacer un par de tajitos superficiales, como si fuera una pechuga acordeón, sin llegar al fondo de la cuestión. Acordeón. Exactamente. De ahí para que penetre bien la marinada que le vamos a poner. Mirá que bueno eso. Que consta de, obviamente, ingredientes, condimentos que tenés en tu casa. Bien. Que tenés en tu casa, no nos vamos a complicar. No. Sí. Por favor. Cuéntenos un poquito el fin de semana cómo la pasaron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Perdón. Le hice estos tajitos superficiales. Muy bien. ¿Me pasás un bolsito? Claro. La espinaca, mirá. Ahí está, ¿eh? No más, ¿eh? Ese verde bien, bien intenso que tiene la espinaca. Sí. La respetamos para que no se pase de cocción y obviamente no se vayan todos los nutrientes. Muy bien. Este va a volar. Sí. Vamos a volar. Me voy a lavar bien las manos otra vez. Y vamos a condimentar. Le vamos a dar una marinada al pollo con ají molido, pimentón, un poco de ajo, un poco de limón, Jimmy. Sí. Y aceite de oliva y un poco de sal. Nada más que eso. Muy bien. Una buena pintadita te va a quedar rojito y te va a quedar rico, rico de sabor también. Muy bueno. Entonces, tenemos esas dos pechugas que le hicimos esas incisiones. Me voy a buscar los condimentos. Vaya a buscar los condimentos. ¿Dónde están los condimentos? Todos bien ordenados, bien ordenaditos como, ¿cómo se llamaban los? Los ficheros. Los ficheros. Están tan ordenados, pero no encontrás mi culo. Están bien ordenados. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Sí, si querés te paso algún condimento. Sí, aceite de oliva. Venga por acá. Bien. Un poquito de aceite de oliva. Sí. Vamos con Jimmy. Pimentón, un pimentón dulce le voy a poner. Muy bien. Ahora voy a frotar, ahora voy a volver con las manos. Muy bueno. Le voy a frotar bien todas las pechugas de pollo. Un poco de... ¿Cómo anda? Eh, tengo ají molido también. Sí. El comino no, el comino se lo voy a dedicar después a las zanahorias y al zapallo. Que es la gran combinación. Totalmente. Un poquito de ají molido. Sí. Le voy a poner un poco de jugo de limón que tenía por acá, Jimmy. Perfecto. Aceite de oliva que le puse. Un poco de pimienta negra. Un toquecito de jugo de limón. Ahora voy a frotar, quiero que bien todas estas pechugas queden bien distribuidas todos los condimentos. Bien. Pimienta negra que tengo por ahí. Perfecto, ¿qué pasó? Venga, por acá. Empezá en tu casa a copiar esto que ves acá en Cocineros Argentinos, esto que está haciendo Juanito, porque le levantás mucho el sabor de una carne cualquiera. Fíjate que no es que hiciste ninguna ciencia, le agregás tres, cuatro cosas que cambian todo. Pimentón, ají molido, pimienta negra, un poquito de jugo de limón que viene siempre bien, o vinagre de vino tinto, un medio ácido también para ir equilibrando los sabores. Ingredientes bien, bien sencillos. Y le vamos a agregar. Y le vamos a agregar también, esto una media horita bien tapadito antes de cenar o de almorzar y ya tenés un buen sabor al pollo. Perfecto. Le vamos a agregar una sal fina con 33% menos de sodio, es una sal fina reducida en sodio con el mismo sabor que la sal de la mesa actual. A diferencia de las demás sales, reducidas en sodio o light, su sabor es rico, no tiene sabor amargo y la reducción se da de manera natural sin agregado de cloruro de potasio. Cocineros Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Perfecto. Nada más que un poco de sal, porque después va a tener toda esa parte, esa cobertura de queso creva y espinaca. Yo pongo las manos acá adentro y hacé lo que quieras. Ah, increíble. Lo hace, pero... Lo hace muy bien. Pepe Cocú. Muy bien. Bueno, estamos haciendo, Juanita está haciendo un pollo espectacular con gratinado, con espinaca, todo. Habíamos marinado las pechugas de pollo, recordá que hicimos unas incisiones tipo acordeón, pero sin llegar al fondo, para que penetre bien toda esa marinada, que era de pimentona, ají molido, un poco de jugo de limón, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Con media horita que dejes eso reposar, te queda espectacular. Bárbaro. Che, ideal para hacer, obviamente, con la tarjeta alimentar esta receta. Lentejas, zapallo, zanahoria, las guarniciones, que ahora las vamos a hacer, las pechugas de pollo, un poco de espinaca y un poco de queso crema, pocos ingredientes y me parece que es ideal. Tenés un plato bastante equilibrado, que lo tengo, lo estoy mirando a Diego Sibori, de reojo. Y puede aportar algo, ¿no? Si querés. Espectacular. La suprema de pollo, te quiero hablar de eso. Un corte de pollo que tiene 5 gramos de grasa cada 100 gramos. Pensá que una persona de 70 kilos tiene que comer alrededor de 70 gramos de grasa por día. Bueno, 5 te aporta esto. Casi nada. Comparalo con una hamburguesa grande de un lugar de cadenas rápido que tiene más o menos 50, 60 gramos de grasa. O sea que es una ganga, exactamente. Casi te comes la grasa del día en una hamburguesa, acá estás comiendo menos del 10%. Mirá, no vinimos a enterar. Qué gran dato que te tiré, este, contando. Qué gran dato. Escúchame, la buena alimentación, Juanín. ¿Quién la tiene? Lleva a vivir nuestros años. Claro, totalmente. Y hoy es el cumpleaños muy especial de Irma, que vive en Jujuy y que cumple hoy 101 años. Es la abuela de Luz y él es nuestra productora. ¡Feliz cumpleaños, Irma! Le mandamos un beso. Genia. Besos, besos, besos. Genia, Genia. Vemos videos cada tanto que nos muestra Luz y es una reina total. Así que le mandamos un beso a ella y a toda su familia que en un momento tan complejo, en medio de una pandemia, la están cuidando en equipo. Así que un beso a toda la familia, grandes, totales, porque están llevando adelante un trabajo bárbaro. Y queremos decirle a Irma que Luz usa toda su ropa y siempre se la halagamos. Exactamente. Besos grandes. Y que queremos hacer una receta suya, Irma. Sí. La receta de la abuela. Sí, totalmente. Siento un año. Impresionante. Y, bueno, ¿siento un años? Por un lado. Por un lado. Y por el otro. Y tenemos dos niños hermosos que también están cumpliendo años. Sofi y Miguel que cumplen ocho años. ¿Y quiénes son los hijos, los mellizos, los mellizos de... ¿Dónde está Gladys? ¡Gladys! ¡Gladys! ¡Nuestra familia, cumpleaños! ¡Qué vamos! ¡Hola, Gladys! ¡Están re grandes! Hoy te lo dije por mensaje. ¿Ya te pasaron? Hermosos. Salieron mellizos de Gladys. ¡Qué increíble! Eso iba a decir, de ese pequeño puertito... Venía a laburar con unas panzas que era una cosa increíble. Así que le pasamos un beso. Amamos a Gladys y a todas sus... Y a los mellizos. Regalale algo a tus aijados. Yo soy el padrino, después le voy a regalar. ¡Feliz cumpla! Si los amás, regalá. Es un plantito, pero si los amás, regalá. Muy bien. Si los amás, regalá. Vamos con la guarnición a misa, ya grito lindo. Bueno, ¿cómo se va a perder el tema del padrino? Es como que... Ya es como que pasó de moda el tema del padrino. No, no, no. Yo no soy padrino de ellos, pero la verdad es que los quiero mucho. Pero los padrinos es como que pierden consistencia. Puede ser eso. ¿Vos tenés padrino? Sí, tengo. ¿Los ves? Padrino y madrina. Sí, porque eso... Bueno, ahora no. Pero la pucha que yo tiré a mí. Sí, 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 los quiero mucho. Los querés mucho. Y les haces regalitos. Y yo muchísimo. Y se les hace regalitos. Claro, sí. Pero mi hija, iba a decir mis hijos como si tuviera 80, mi hija no tiene padrinos definidos. No tiene padrinos. Toda la gente que la quiere para mí es como su madrina y su padrino. Totalmente. Es lo mejor. Es lo mejor. Quedamos en nosotros. Bueno, chicos. Vamos y seguimos con el rockel... Ah, no, perdón. Con el pollo que estamos haciendo. Guarnición. Gran plato, Juan. Gran plato. Gracias, gracias, gracias. Ahora le voy a poner la cubierta a esos pollos. Sí. Los llevé al horno. Y vamos con la guarnición. Zanahorias peladas, cortadas a lo largo. Me encanta la combinación. La verdad que es una de las guarniciones, más que la papa te diría, que más sale en mi casa. Zapallo y zanahoria nos gusta a toda la familia. Un poco de aceite de oliva. Obviamente tenés el horno precalentado. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pimienta. Sí. Buena cantidad de pimienta. Y me gusta cómo le queda a la zanahoria y al zapallo, Chimi. Le vamos a poner un poco de sal. El comino. Muy bueno. El comino, me encanta cómo le queda a la zanahoria y al zapallo. Un toque de sal, viste, que no le pongo mucha sal. Y le vamos a poner comino que tengo acá. Comino molido. Le queda muy bien, ponele. Ponele un comino. Le queda el ponele. Y le vamos a poner también tomillo. Qué lindos los naranjas ahí, Juan. Muy lindos los naranjas. Lindo homenaje a Holanda, Stanley Kubrick. A la naranja mecánica. ¿Por qué no? A la naranja mecánica, gran película. ¿Vieron algo? ¿Tuvieron algo de videíto de película? Tal vez escuchando algo de música este fin de semana. Yo vi una película así, ligerita, pero linda para ver. ¿Qué? ¿Qué viste? Maudi, 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 de una pintora canadiense que tiene un temita. Maudi, Maudi, Maudi. No, no la vi, no la vi. Ah, mirá vos. No, no la vi. Ah, dije Tanhok y de golpe la queremos ver, ¿no? Sí, bueno, está bien, y Tanhok. Yo estuve leyendo un libro que les contaba antes de empezar, que se llama La hermana menor, un libro sobre la vida de Silvino Ocampo. Mirá. Escrito por Mariana Enrique, es muy bueno, muy interesante. Gran escritora, ¿eh? Gran escritora. ¿Saben qué escribieron juntos por primera vez Borges y Bioy Casares? ¿Qué? ¿Juntos? Un recetario. O sea, sí, porque Bioy Casares tenía una empresa de lácteos, la familia, y lo primero que escribieron era un recetario, pero la parte que escribieron ellos eran como beneficios de la leche cuajada. Lo busqué, es espectacular, después lo voy a compartir. Qué bueno, qué buen dato, no lo sabía. ¿Viste? No lo sabía, gran dato. Mirá Bioy, es una sorpresa. Sí, está bueno. Muy amigos entre ellos, ¿no? Claro. Están haciendo toda esa relación. Exactamente, sí. Muy bien. Chicos, de Borges y Bioy Casares, dos zapallos y zanahoria. Vos pensás que viene de Parque y Bioy Casares. ¿Cuál es Bioy y cuál es? Es una gran pregunta, ¿eh? La zanahoria, por ser larguita así, es más Bioy Casares, ¿no? Que era todo esbelto. Sí, un dandy. ¡Está bien! Tomillo, comino, aceite de oliva, ya terminó, Cato. Sal, pimienta, adentro, horno bien fuerte, que se te doren bien las puntitas del unicornio, del zapallo, digo, bien doraditas, que se ponga bien doradito, queda, me gusta mucho. Sentador. Al horno, chicos, horno bien fuerte. Perfecto. Venga por acá, vamos con la cubierta, ya termino, Catito. ¡Para! Es un tarado. Lo estoy enbromando, lo estoy enbromando. Sí, sí. Ya vamos, ya vamos, Catito. O sea, al horno para ordenar, al horno fue el pollo y al horno fueron las zanahorias y las calabazas. La pechuga de pollo... ¡Ay, que se encogió la pechuguita! La pechuga se va a ir... Era un pollito, ahora se convirtió en su casita. Querían encogir a los niños. A veces pasa, viste, a veces pasa. El pollo va a volver al horno porque tenemos que hacer la cubierta, chicos. Tengo acá queso crema, que lo ablandé un poquitito. Un queso crema firme en este caso, pero puede ser un queso crema el que... Venga. Unta las tortadas de todos los días. Bárbaro. Le vamos a poner la espinaca, que fue lo primero que hicimos. Esa espinaca salteada con un poco de ajo y un poquito de aceite de oliva. Sí. ¿Podría ser una salsa blanca, Ferrara? Tranquilamente, si querés algo con más cuerpo y querés... Esto es como es más express, más rápido, pero tranquilamente puede ser una salsa blanca. Le voy a poner un poco de un queso duro, pero mira cuánto le pongo. Es un puñadito de queso duro de rallar. Le vamos a poner un poco de muzarella, también para que gratine bien. Esto lo vamos a meter en la parte superior del horno para que obviamente gratine todo bien. Y lo que vamos a hacer, Chibi, es ponerle también un lindo crocante, y un lindo sabor, lo que es esta panceta. Es espectacular. La vamos a cortar cuadraditos chiquitos y las vamos a llevar a una sartén para que te queden bien crocantes. Pero antes te cuento que si pensás en algo que nos une, pensás en fiambre Fox, jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondiolas, pancetas, salames y los mejores salamines. Fiambre Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambre Fox, escuchá bien, desde 1899, algo que nos une. Fiambre Fox, desde 1899, algo que nos une. Muy bien, muy bien. Es Fox, no es Michael Fox, es el Fox, Fox Fiambre. Lo vas a cortar, lo vas a llevar a una sartén, con un poquitito de aceite, pero poquitito de aceite, y vas a obtener estos frutoncitos, esos chicharroncitos de panceta que le van a venir muy bien. Perdón, Dito, pero mirá, es un puñadito, también lo podrías hacer con jamón cocido, solamente es un toquecito, Jimmy, para que la sal de panceta. Totalmente, un saborcito. Mezclamos todo por acá, y lo que hacemos es ponerle al pollo, que va a volver al horno, una buena cantidad de esta cubierta. Ahí directamente, lo vamos con la mano. La generosidad, me gusta esa generosidad. La generosidad de todo, Jimmy. La generosidad de todo. Sí, siempre, siempre. El pochito que quedó chiquitito, lo vamos con todo. El pozo, es que me gusta cuando las cosas se encojen, porque yo también me voy encogiendo con el tiempo. ¿Quién no se encoje con el tiempo? Horno bien fuerte, parte superior, y lo tenés listo, el pozo ya está casi fácil. ¡Ah, qué fácil! Una cosita más, antes de aplaudir, que es un gran, gran aplauso. Acompañamos, una vez que sale la... No me quedó más nada, Cuartino, ¿no? Hice todo. Hice todo en los chivos. Cuartino se va, se va a llegar a la casa. No, Cuartino, quedate que tenemos mucho más. Pará. Atenti. Cuando sale el zapallo y la zanahoria del horno, vas a agarrar una sartén y vas a pasar ese zapallo y esa zanahoria con lentejas. Una, dos, cuatro o cinco cucharadas de lentejas cocidas. Hacete de más si querés hacer algo a la noche. Pero lo vamos a acompañar. Te presta lentejas, un poquito de sal, un poco de pimienta y haces una sarteñada con la zanahoria. Y al final, habíamos arrancado así un poquito de jugo de limón. Pollo, entonces, con una buena cantidad de verdura y también de humbles para arrancar el lunes con Tutti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué pasó! ¡Se pasó! ¡Eso es lo único! ¡Eso es lo único! ¡Eso es lo único! ¡Eso es lo único! ¡Gracias!